Bien, Leo, vamos con tu pronóstico. Primera carta, el 8 de bastos. ¿De qué nos habla el 8 de bastos? Bien, hay varias interpretaciones, ¿no? Pero en Raider lo primero es la intuición y el 8 de bastos también nos habla de lo rápido. También son obstáculos, es un vallado. Pero bueno, vamos a ver la segunda carta. Bien, tenemos el 8 de bastos y tenemos la carta del caballo de copas. Primero, si vamos al vallado, no, primero vamos a la otra. ¿Qué te está diciendo? Vos estás intuyendo, Leo, seas Leo hombre o Leo mujer, que alguien viene amorosamente hacia vos o estás intuyendo que vas a empezar algo con alguien. Que vas a empezar o intuís como que decís, bueno, voy a empezar a cortejar a tal o a cual persona. Como que querés empezar a cortejar a tal o cual persona. Lo otro, lo fundamental, Leo, fíjate, el 8 de bastos, te dije que es un vallado. Hay una parte tuya que no quiere ser cortejada y hay una parte tuya que aunque tú veas que todo, que tú tienes cierta tendencia a cortejar a una persona, es como que vos mismo te estás autoboycoteando, estás poniendo obstáculos. Bien, eso es para vos, Leo, el pronóstico, nos vemos.